Bueno, estamos conectados nuevamente Para mí es un placer hablar con él Porque lo conocí por una Podríamos decir que una amiga Nadia ya Y me metió tu música en la cabeza Y la verdad que te venimos siguiendo hace rato Y tuve la posibilidad ya de entrevistarte varias veces Pero esta para mí es especial Porque calculo que debe ser especial un poco también para vos Hacer la prensa en este país esta vez Porque venís por primera vez a la Argentina Raiden, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues lo has dicho muy bien, con muchísimas ganas Y qué bueno, ¿no? Que esta entrevista ya se ave Para hablar de la primera vez Que voy a estar en Buenos Aires, en Niceto Y bueno, con muchas ganas Y esta es la primera entrevista de la rueda De todas las entrevistas en Argentina Y yo creo que cada entrevista voy a tener como más ganas Porque ya lo has dicho Y parece que ya va a ser el concierto Entonces bueno, bonita energía, bonita energía Bueno, voy a tratar de sacarte alguna exclusiva Viste que los medios se pelean siempre Por el tema de la exclusiva Y ya prácticamente es muy difícil tener una exclusiva Pero bueno, ser el primero por ahí Hace que por ahí preguntes primero algunas cosas Que vas a tener que repetir durante la llegada argentina Pero bueno, me acordaba Me acordaba de las primeras notas Que habíamos realizado hace un tiempo atrás Y yo te decía ¿Te gustaría alguna vez venir a Argentina? Y vos me decías que sí Bueno, hoy se hizo realidad un poco todo eso Y cuando terminaste de concretar Esta llegada al país ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones Que te abarcaron a vos como persona? Pues recibir mucho cariño Cuando uno quiere hacer una gira En un lugar tan lejos de tu casa Pues una cosa es lo que te gustaría Y otra cosa es la realidad Cuando ves que el ritmo de tickets Y que sobre todo las impresiones de la gente Como que lo están recibiendo mucho Pues parecía que había como una cápsula De fidelidad Que solo estaba esperando ser abierta Y bueno, pues hay que agradecer Porque he notado el cariño El cariño con la noticia Y muchísimas ganas Creo que te lo dije en una entrevista Hace tiempo Que claro, yo ya fui como jurado De la Red Bull Batalla de Gallos Y yo cuando salí Todo el mundo me coreaba Pues era como ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto? Y lo sentí un poco igual Cuando se anunció la fecha Encima era una fecha que desde hace tiempo Yo sabía que ya se iba a hacer Pero tenía que atesorarlo Y callarme Y era como que no podía aguantar más Calculo que ya te deben de haber dado Algunas indicaciones de esto Sí, esto no Vení, mirá que vas a probar tal cosa Y algunas cosas ya habrás Habrás probado Y sabrás ¿Cuáles fueron las primeras recomendaciones Barra consejos Que te deben de haber dado Para venir a Argentina? Cogido, recogido y constipado Que no lo diga Que no lo diga Encima vino Vino de la mano de Nadia Que no lo diga Y bueno Lo demás es que por suerte Ya estuve allí Ya estuve en Buenos Aires Como te comentaba Entonces pues bueno Ahí te haces y todo muy bien Y sobre todo me han avisado Del quilombo Del quilombo que es el público De que cualquier cosa Lo magnifican y lo hacen grande Y como tengo muchos coros Dentro de las canciones Que siento que son coreables Pues tengo ganas De ver qué pasa ahí Qué pasa en Niceto Viste que muchas bandas Vienen a grabar Sus DVDs O sus recitales en vivo Al país Lo mejor tenemos la suerte De tener algún vivo de Raiden En Argentina No lo sé No lo sé Sé que tarde o temprano sí Porque no va a ser La única fecha Va a ser Es la primera A ver Yo espero que la próxima Llegues a Rosario Verte acá Ojalá 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 Pero bueno Que me parecía muy Muy bonito Que con el 20 aniversario Pues empezar A atrevernos Como toma de contacto Y encima viendo Que el público responde Pero no lo descarto Porque es una cosa Que me encantaría Por lo que te digo Creo que como público México México Argentina Están como 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 que lo sienten Mucho Que lo sienten Como uno se imagina Cuando canta Como le gustaría ver Al público Coincido Bueno como 20 aniversarios 20 años Si mirás para atrás Hoy con una gira Allá por Latinoamérica Consagradísimo Imaginabas esto Apenas arrancaste Imaginabas Todo este Todo este quilombo Que armaste En la música Para decirlo bien Argentino ¿No? Todo este quilombo Sí pero para nada Para nada Para nada De hecho Creo que también Hablé contigo Que yo empecé La música Un poco obligado Un poco Pues bueno Éramos un grupo de tres Mis amigos De toda la vida Dos de ellos dicen Que por qué no hacer Un grupo de música Yo por no quedarme detrás Pues digo Bueno yo escribo poesía No puede ser tan difícil La conversión Y hasta ahora Y hasta ahora Y curiosamente Fue porque Porque en un documental Que hablaba del rap En nuestra lengua En muchos países Pues había una parte Que salía en México En una de las tiendas De las tiendas míticas Y el vendedor salía diciendo Que ahorita la neta Lo que más escuchan los chamacos Es esto Y sacaba la maqueta La maqueta de mi grupo Entonces yo ahí fue como Pues a lo mejor Sí que tengo algo que contar Pero yo empecé Obligado Lo bonito de empezar De manera accidental Es que todo lo que viene Ya es éxito Porque es algo que no esperas Y que no vas con la Con la pretensión ¿No? Que viene y es como Aquí en España En Argentina No sé cómo se dirá Aquí es como Qué de puta madre Pues vale Entonces pues disfrutando Disfrutando porque Igual que viene Se puede ir Pero disfrutando De cada cosa Como se merece Y sin darla por hecho Bueno ¿Cómo viene Este volver a nacer Post pandemia Que nos tuvo A todos muy encerrados ¿Cómo venís vos con eso? ¿Cómo vienen los shows? ¿Cómo viene tu gira? Pues los shows Están viniendo que Pues Bendito problema ¿No? Pero sin poder parar Sin poder parar Y Y claro Una gira Este año Que vamos a hacer Una gira De 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 más de 70 recitales Pues bueno Sirve para cuidar la línea ¿No? Para De De dieta y demás Pero está siendo un verano Por un lado Increíble Pero por otro lado Muy Muy laborioso Porque Porque a veces Estoy grabando el disco nuevo Y claro Ocurría que era como Show Un viernes No Un jueves Show Un viernes Show Un sábado Vuelvo un domingo Lunes al estudio A grabar Que dé la voz Entonces está siendo un poco Una simulación Qué bien que el público Está respondiendo Pero está siendo un poco Una simulación ¿Cómo es esto de De grabar Mientras uno gira? Porque Es tedioso Para muchos artistas El tema de grabar Por la cantidad de repeticiones Por la cantidad de horas En estudio Y demás Y a eso sumarle La adrenalina Y el tiempo que lleva Una gira Este Así sea En el mismo país ¿No? Pero ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo llevas vos? Yo lo veo como una putada Porque No por No por cansancio Sino porque Cuando Cuando estás grabando Un disco nuevo Siempre hay Cuatro Cinco Seis canciones Que te imaginas Ya cómo van a sonar En un show Entonces Si estás Haciendo una gira Estás haciendo un tour A la vez Pues claro Es como Yo cantando Tendría que estar cantando Esta canción Si yo cantase esto ¿Cómo lo ¿Cómo lo vivirían? Entonces es un poco Bueno Es un poco Pues quedarte con Con las ganas Pero por lo demás No La verdad que A ver Bendito Bendito problema ¿No? El trabajo El trabajo que tenemos Y como yo es una persona sana Pues la voz me da Y no hay No hay problema Tus discos Siempre suelen tener Alguna que otra crítica Algún problema Social Político ¿Por dónde viene Este nuevo disco? ¿Se puede adelantar algo? ¿Para dónde Para dónde Patías? No A ti te adelanto todo Bueno Colaboraciones Juntes Fits No te cuento Pero Pero lo que sí que te puedo contar Es que Bueno Creo que Creo que la temática Va Bastante unida Al Al sentir De la humanidad Creo que Hemos estado dos años encerrados Y mucha gente se mira en un espejo Y sirvió para Para quien lo necesitase Pidiera ayuda Quien no Pues ver sus demonios Y demás Pero creo que Ahora hemos trascendido En otro estadio Que es Dudar De todo lo Lo establecido Incluso de la conceptualidad De términos ¿No? Como que es éxito Que es fracaso Que es dolor Que es tristeza Que es esto Entonces Creo que ha sido una forma De materializar Las emociones Es un disco Que materializa mucho Las emociones Y las Y las Quita de cualquier tipo De prejuicio De connotación Para crear Su propio valor Entonces Me parece muy interesante En el sentido De que Le estoy dotando Estoy haciendo como un dialecto ¿No? De lo que De lo que De lo que hemos vivido Incluso de la palabra Y es Y es raro Porque Y me estoy dando cuenta Ahora mismo hablando contigo Es raro porque Acabo de terminar Una trilogía Hablando de De la palabra Y ahora El primer disco Es dudando de ella No de lo que quiere De lo que quiere decir Y me acabo de dar cuenta Seguro que cuando Escuches todas las entrevistas Que hago después Repito esto Porque Porque estoy asentando Temáticas Que nunca se han dado Y que yo estoy impresionado ¿Cómo nadie ha hablado De esto? ¿Cómo nadie podía hablar De esto? Pero si estaba ahí Estaba a la vista De todos Y te sientes afortunado ¿No? De donde nadie supo ver Haber cogido Perdón Cogido A ver Está bien Se entiende Se entiende Se entiende De decir Me voy refundando Me voy peleando Conmigo Y me voy contradiciendo A mí mismo Porque hay cosas Que yo dije Que hoy no son tan así Y las quiero contradecir Es un poco Un sello tuyo Sí Y creo que también es Creo que es como El triunfo de la normalidad Creo que Que las canciones Por lo menos El contenido de mis canciones No son pretenciosas Es de Bueno Es de Algo De algo que ha visto Todo el mundo buscar El enfoque Que casi nadie Intenta tocar Y es una cosa Que a mí me interesa Mucho Como Como artista Todo lo que se sale De Pues De De la norma Entonces Pues bueno A lo mejor No sé Soy tan raro En mi vida normal Que también para eso Pues Busco ahí La rareza Bueno Lo de raro Depende de la óptica Que la mire ¿No? Que es lo normal Y que es lo raro Sí Pero Pero en mi caso Sí En mi caso Peculiar Particular Vamos a viajar Un día para allá Vamos a hacer un día En la vida de Raiden Para mostrar que La vida de Raiden Es rara Nos metemos En un vuelo Directo a Argentina Lo primero Que me preguntaron La gente Que yo le había comentado Poca gente Que yo le comenté Voy a volver a hablar Con Raiden Porque viene al país Y muchos Lo primero que me preguntaron En vez de preguntarme ¿Qué va a ser? ¿Trae el merchandising para acá? Te juro que fue la pregunta Que me hicieron Sí Algo tendré que hacer Algo tendré que hacer Porque 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 eso sí que lo tenemos claro Muy posiblemente sí Muy posiblemente sí Lo que pasa es que Bueno Está el tema de aduanas Está el tema que Bueno Que nosotros Tratemos las cosas bien Y queremos hacer las cosas bien Pero Pero sí Muy posiblemente Muy posiblemente sí Es una cosa que Que hablamos Hablamos Los que hacemos la empresa De Oye Esto lo hacemos Así que Pregunta inteligente Respuesta es por a la altura Y metiéndonos un poco de lleno En el show Hay mucha expectativa Hay mucha ansiedad De este lado también Más allá de la que Por ahí La manejas un poco más El fanático Por ahí La maneja diferente Hay gente que por ahí Acampa En lugares Para ver a un artista Ha pasado acá Hace poco En Rosario con Lali Por ejemplo Acamparon cinco días antes En el lugar Para verla Pero ¿Con qué show Se encuentran los argentinos? Lo que vamos a intentar hacer Es un show diferente Para cada país Evidentemente Hay Hay canciones Que Que creo que Si no canto Me van a colgar De un palo alto Y me van a lanzar piedras Hay canciones Que tengo que hacer Pero era una cosa Que teníamos muy clara Porque también es una cosa Que estamos haciendo Los shows de aquí Cada concierto Está siendo diferente Lo bueno de ser una gira 20 aniversario Es que En España Se le llama Fondo de armario Hay una Hay una gran cantidad De canciones Para poder elegir Sostenidas En arboladas Con Haz de luz Mujer cactus Hombre globo Matemática de la carne Habla bajito Controversias Bueno Son Son canciones Que Evidentemente Ahora calle de la llorería Son canciones Que tienen que estar Pero a partir de ahí Quiero que cada Que cada persona Que vaya a cada país Viva algo irrepetible Si me tendrías Que definir El show En Argentina ¿Cómo me lo podrías Definir? Porque esta vez Si te noto ansioso Se te nota en la cara De Diferente A las veces Que lo hemos hablado De venir Que decimos Bueno Si en algún momento Se va a dar Y yo estoy ansioso Porque Pero esta vez Se te ve ansioso Se te nota en la cara Las ganas de venir Claro Pero porque Porque cuando hablé La última vez contigo Sabía que iba a poder ir Pero no sabía Si iba a ser Un recital sentado O con la gente Dándolo todo Claro Entonces era como Ahora que sé Que es con la gente Dándolo todo Pues Yo creo que cualquier persona Que haya Que haya indagado un poco En los vídeos De los shows Ve Ve la sorpresa que es El otro día Que estaba con Con Casey Que estuvimos Porque coincidimos En un festival Y luego estuvimos hablando Porque somos amigos Pues él me decía Lo impresionado Que estaba con Con el show Que 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 llevo Porque claro Yo llevo ahí Bueno una estructura De Músculo De banda de rock Y todo Pero la propuesta Es muy enérgica E incluso Tal como empieza La primera hora de conciertos Es una hora Que no da respiro Entonces el público Le ves Claro Le ves con Que está perdiendo el aire Y nosotros seguimos Y seguimos Y seguimos Y nos gusta esa energía Nos gusta Sorprender Aunque si estoy diciendo esto A lo mejor me sorprendo ya Pero 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 si nos gusta Nos gusta Mostrar esa explosión De De energía Entonces Tantos artistas Amigos Amigas Me han dicho Que uno de los mejores públicos Es Argentina Pues me imagino Mis canciones Con el público argentino Y es como Yo quiero estar ya allí No es Yo necesito estar ya Sobre el escenario Entonces de ahí las ganas Me decías que vas a hacer Un show diferente Para cada país De Latinoamérica El título de tu gira Es Latam 20 aniversario Pero ¿Le podemos poner un subtítulo? Viste que Todo tiene una bajada Y si le vas a poner Un show diferente A cada A cada país Estaré No sé ¿Qué subtítulos le pondrías? Tomad Tomad aire Os hará falta ¿No? Posiblemente Sí Yo creo que sí Ryan Antes de agradecerte Te pido que me invites A la gente A este domingo 16 de octubre 20 horas Ni seto es el lugar Seguramente Vamos a estar todos Ahí esperando Que vos aparezcas En el escenario Para apoyarla fuerte Pues Soy Ryan Es un placer Porque en la vez Visitar Buenos Aires Para dar un concierto Y bueno Aunque sé que se están vendiendo Muy bien Los boletos Los tickets Pues tengo muchísimas ganas De que De que veáis Como la música en vivo Es otra cosa Otra cosa muy bonita Ryan Muchísimas gracias Un placer para mí Volver a hablar con vos Espero Volver a hablar con vos Pronto Después del show Quiero ver tus Si se cumplieron Sus expectativas O superaste Y volvemos a charlar Un rato más Te mando un abrazo grande Un abrazo Chao Chao Nos vemos Chao Chao Chao